Saludos, buenas tardes mis hermanos, bendecidos como siempre, hoy lunes cuatro de la tarde su hermano Rafael Martínez compartiendo con ustedes desde este su espacio preferido en la tarde evangelizando con María por esta su radio estación la voz de María un pedacito un pedazo caluroso del cielo en su hogar un pedazo como siempre digo el amor en su casa el amor del corazón del sagrado corazón de María y de Jesús en su casa qué lindo que usted nos está sintonizando en este momento no se vaya quédese ahí espérese aguántese un momento que no se no se ha terminado la tarde apenas vamos por la mitad de ella así que quédese ahí con nosotros como siempre le saludamos a nombre de nuestra Santísima Madre que nos cobija en esta hora de las cuatro de la tarde bendecidos sean todos ustedes y a todas aquellas personas amigas nuestras que acostumbran a esta hora escucharnos les damos un saludo también a nombre de nuestra Santísima Madre que nos está siempre al pendiente en nuestras oraciones tomándolos a ustedes en sus manos y mostrándoselos a su hijo Jesús así es que confiamos siempre en ese amor maternar de la Virgen María y qué bueno qué bueno saben que siempre nosotros comenzamos dejamos el lejos tenemos éste espacio con la oración de él magnífica pues entonces les invito a ustedes para que nos atiendan nos acompañen a hacer esta oración ustedes y nosotros ustedes allá donde están y nosotros acá Así es que, pues les vamos a comenzar y decimos así. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Entonces auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos que así sea. Sí, hermanos, ahora en nuestro momento Evangelizando con María. Queremos hacerlo extensivo a todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de Evangelizando con María. Nuestro grupo al cual usted puede acceder entrando a Facebook, a esa media tan importante. Ahí estamos nosotros, Rafael Martínez nos encuentra. Puede entrar también al grupo de La Voz de María Radio. Si usted pertenece a este grupo La Voz de María Radio, pues ahí nos localiza a nosotros. Usted va a ver las publicaciones que hacemos también diarias en este grupo. Nuestra oración con el evangelio de hoy. Usted tiene acceso a ella a través de ambos grupos Evangelizando con María y La Voz de María Radio. También tiene acceso a nosotros a través de Twitter, Evangelizando con María, Rafael Martínez. Así nos encuentra en Twitter. También en YouTube nos encuentra a Evangelizando con María, Rafael Martínez. Estamos a la disposición de todos ustedes por estos medios. También si tiene acceso a Gloria TV, pues a través de ahí, Rafael Martínez Tirado, está nuestro bloque. Un bloque poderosísimo que tiene una audiencia maravillosa en el mundo entero. Ahí las personas de África, de Asia, de Europa, de esa Asia oriental, bien oriental, de todos los países, por no decir América, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica con el Caribe. Pues todos, de todos esos lugares tenemos audiencia ahí en Gloria TV. Así que pues a ellos también les estamos invitando a que escuchen esta estación de radio La Voz de María. Bueno, hermanos, si hay una persona que conoce el poder de Dios, esa es María. Y de eso se trata el tema de hoy. Déjate sanar por el Señor. María conoce todos los poderes de su Hijo. No solamente el sanar. María conoce, María sabe que Jesús puede hacer lo imposible. Posible. Lo que es imposible para ti, para Jesús, el Hijo de María, es posible. Por eso, encomiéndate a María, porque ella sabe llevarle las cosas al Hijo. Y el Hijo igualmente responderle a la Madre. Todos nosotros le respondemos a nuestras madres lo que tenemos nuestras madres vivas. Pues les respondemos a nuestras madres. Asimismo, Jesús también le responde cualquier inquietud a la vida. Por tanto, siempre digo, no te lleves de voces de mal agüero. Pero, acude a María, que María, más que yo y que tú, sabe lo que Jesús puede hacer. Conoce el poder de Jesús, más que tú y que yo. Entonces, ella, que el Hijo nos las ha dejado a nosotros en nuestra iglesia, por algo la ha dejado. Si tú quieres saber ese algo, déjate acompañar por María. Déjate acompañar por María y te darás cuenta que esa abogada nuestra, con las mejores intenciones, desde ese corazón amoroso, lleno de misericordia, de la misericordia del Hijo, tú serás atendido. No conozco de casos de personas que tengan esa fe y esa devoción a la Virgen que hayan quedado desatendidos. Todos, todos nos hemos sentido de alguna manera atendidos por ese amor de la Virgen. Que no nos desampara, no nos deja solos, está ahí acompañándonos cada día. Por eso, este momento dulce con María es dirigido precisamente a ese saber de María sobre Jesús. El conocimiento, más que nadie, más que nadie, María, más que ningún otro ser humano, María conoció a su hija. Porque fue la portadora de él, sabe cómo lo concibió y sabe todo lo que el Hijo puede hacer. Por eso, ella le dijo, hagan lo que él les diga. ¿Qué expresión más hermosa? Hagan lo que él les diga. Porque ella tiene certeza, convencimiento de que el Hijo lo puede. Así es que, este momento dulce con María. María conoce el poder de su Hijo. Amén. Regresamos. Dios te salve, María. María Sagrada, María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres de gracia llamada entre todas a ser la Madre de Dios. Y bendita tú eres dichosa, dichosa que llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. María. María. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes, tu rostro a encontrar. María. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús salvador. María. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. María. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. María. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios. Sí, hermanos, de regreso en este su espacio evangelizando con María. Como cada lunes a las cuatro de la tarde, lleno de gozo, nosotros estamos aquí presentes siempre. Nos gusta, nos gusta estar presente en esta hora a las cuatro de la tarde, evangelizando con María. María, en este pedazo del cielo, en su hogar, la voz de María Radio 24 7. Como siempre, hermanos y hermanas, pues hoy le tenemos, hoy tenemos un tema muy carácter, muy, muy especial para este momento. Es el tema del poder sanador, el poder sanador de Dios. Ese poder que nosotros como iglesia hemos hablado y hemos predicado durante dos mil años de existencia de la iglesia. Entonces, primero, quiero comenzar señalando que para poder conocer ese poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, Nosotros tenemos que operar ciertos cambios. Porque Dios todo lo puede en el momento que Él quiera y como Él quiera. Sin tú saberlo, sin yo saberlo, Dios actúa y puede actuar en nosotros. Pero vamos a ver un poco nuestra realidad, nuestra realidad. Y el problema principal de nuestra realidad es que somos pecadores, que vivimos en un mundo pecador. Y todos hemos sufrido en el trayecto de nuestra vida, daños que nos han causado traumas y heridas que permanecen en nuestro recuerdo y contribuyen, hermanos, Decidimos decisivamente a la formación de una serie de situaciones difíciles que tenemos nosotros y la arrastramos con nosotros. Angustias, inseguridades, temores, ansiedades y todas estas cosas nos atan y nos privan de la alegría y la confianza. Que nosotros hemos de depositar en el Señor. No obstante, por muy dolorosas que sean todas estas cosas, siempre hay una gran esperanza. Porque te voy a decir algo. Jesús murió por todas las heridas y todos los traumas y ansiedades que tengamos nosotros. Por todas esas cosas, Jesús vino y se entregó para anularlas para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar conscientes de todo esto? Hay una persona que a través de tantos escritos, pues nos muestra ese camino, ya que estamos nosotros de esta forma para que el poder de Dios obre en nosotros. Y esa persona es el apóstol San Pablo. Pablo era un hombre eminentemente de oración, cosa que nosotros no vamos a poder conocer el poder de Dios sin oración. Repito, Dios todo lo puede y te da a conocer todo. Pero necesariamente tiene que existir la oración en el hombre. A los filipenses Pablo le aconsejó que se alegraran siempre en el Señor. Porque él mismo había aprendido lo valioso que es la actitud de estar siempre en el Señor. Y le recomendó a los filipenses que le presentaran siempre sus peticiones a Dios. Porque él mismo había experimentado que Dios respondía a sus oraciones en repetidas ocasiones. Pablo sabía, hermanos y hermanas, que cuando rendía adoración y honor a Dios, en su oración, las compuertas de la gracia se abrían para él. Era como una especie de intercambio divino. Él le daba alabanza y adoración a Dios, hermanos. Y el Señor le comunicaba paz y confianza. Pablo oraba, adoraba a Dios. Y a través de esa adoración, él vivía esa paz. Esta paz y confianza fueron lo que le ayudaron a mantenerse firme. Y no dejarse vencer, hermanos y hermanas, por la inseguridad. Ni por los peligros constantes que le acechaban en el camino. Esa paz que Pablo recibió de Dios era algo muy superior a su propia capacidad. Era algo que provenía del saber, de saber que el Señor estaba con él. De saber que Dios conocía las tribulaciones por las que pasaba. Y que deseaba comunicarle fortaleza divina para soportar todo lo que le tocara afrontar. A menudo, hermanos y hermanas, sucede que cuando rectificamos algún aspecto de nuestra vida. ¿No se dan ustedes cuenta que cuando rezamos sobre eso, la oración tiene la capacidad de influir positivamente en esto que nosotros estamos, en esta situación que nosotros estamos viviendo? Y que influye positivamente esta oración. Por eso Pablo exhorta a los filipenses, y a nosotros y a todos, y nosotros también, al pueblo cuando hablamos, hacer de la oración una práctica constante. Sin esta práctica constante de oración, no vamos a tener la comunicación que Pablo tenía. Y el hacer, y poder manifestar el poder de Dios que manifestó Pablo, que manifestaron todos los apóstoles. Los apóstoles eran hombres de oración. Sin la oración, sin la oración, no hay manera de tu poder demostrar o vivir ese poder de Dios. Entonces, Pablo sabía que si los fieles de Filipos adoptaban una actitud de regocijarse en el Señor y presentarles sus necesidades, pronto comenzarían a pensar de un modo diferente. Yo creo rotundamente en eso. O sea, si nosotros comenzamos un grado de oración, aunque sea pequeño, y lo mantenemos, y hacemos como Pablo y los apóstoles, lo mantenemos permanente, ese pequeño grado de oración, se va a volver en algo más sublime cada día, cada día, y tú vas a hacer la muestra del poder de Dios. Vas a hacer esa muestra del poder de Dios. Cristo caminaba con Pablo, pero Pablo caminaba con Cristo. Cristo caminaba con el apóstol San Pablo, pero el apóstol San Pablo caminaba con Cristo. Así como él aprendió lo mucho que su oración podía influir en sus pensamientos y acciones, también se daba cuenta de San Pablo que sus ideas y acciones podían afectar profundamente su oración. Lo que demuestra, esto demuestra claramente que hay una relación recíproca, recíproca entre ambas dimensiones. San Pablo enseña que mientras más oración hacemos, más gracia de Dios recibimos. Mientras más oración hacemos, más gracias de Dios recibimos. Es decir, los dones espirituales que nos ayudan a ser más amables y apacibles, y la experiencia son experiencias de la gracia de Dios que se mueve en la persona de oración. Entonces esta capacidad de oración nos va llenando a nosotros. de virtuosidad, de santidad, y comenzamos entonces a manifestar lo bueno que Dios hace en nuestra vida y en el mundo. Comenzamos entonces a vivificar en nosotros la frase famosa del apóstol San Pablo, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un círculo virtuoso la oración. Y dentro de ese círculo virtuoso, la gracia y el pensamiento se van manifestando cada vez más. O sea, cuando tú te sientes abrumado, cuando te sientes ponte, ora, ora, y verás cómo se soluciona este caso. No hay manera de poder entender el poder de Dios si no hay una relación entre tú y Dios. Tú ni siquiera cuenta te darás de que hay una acción de Dios en tu vida si no hay una comunicación entre tú y Dios. esa parte personal que es la que nos lleva a nosotros a reconocer el poder de Dios en nuestra vida. O sea, hablamos mucho y leemos mucho al apóstol San Pablo, al apóstol San Pedro, al apóstol San Juan, pero vamos a detenernos un momento en el grado de espiritualidad que tenían ellos y no solo ellos sino también todos los hombres santos de nuestra iglesia. ¿Por qué fueron santos? ¿Por qué podían hacer? Por el grado de oración que cada uno de ellos vivía. Y entonces cuando le decía a un paralítico levántate el paralítico se levanta porque hay un grado recíproco entre el apóstol entre ese santo entre tú y Dios. Cuando el padre Emiliano oraba grandes cosas pasaban en la comunidad. ¿Por qué? Porque había ese grado de oración y de comunicación de oración comunicativa entre la persona y Dios. Entonces, hermanos, la oración es la clave para que ese poder sanador de Dios sea manifiesto. manifiesto. Entonces, arrodíllate no solamente en la habitación sino alevisita al Señor en el santísimo sacramento. Toma tiempo para hacer tu rosario. Habla con Dios de tus necesidades y te vas a dar cuenta como todo va a cambiar. Haz en el día a día una comunicación permanente con Dios que todo lo tuyo gire alrededor de Dios. Amén. Y en el segmento que viene vamos a enfocar el poder de Dios desde el punto de vista del evangelio de San Marcos que yo llamo la muestra del poder de Dios en este evangelio. Precisamente que en estos días lo estamos estudiando en cada una de la Eucaristía. Nos vemos en el próximo segmento. Así dice la palabra de Dios todo lo que pidan en oración con fe lo alcanzará. Confía en el Señor. Puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez Su gran poder es el mismo No cambiará No cambiará Según estoy Si Dios ha hecho un milagro Puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez Su gran poder es el mismo No cambiará Según estoy Si Dios ha hecho un milagro Puede hacerlo otra vez, puede hacerlo por ti, ya lo hizo por mi, su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy, si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez, puede hacerlo por ti, ya lo hizo por mi, su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy, si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Música Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez, su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy, si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez, puede hacerlo por ti, ya lo hizo por mi, su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy, si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez, puede hacerlo por ti, ya lo hizo por mi, su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy, si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Bien hermanos, de regreso nuevamente en este subespacio, evangelizando con María, su hermano Rafael Martínez, hoy con ustedes, haciéndole la compañía y dámosle las gracias a los que en este interín de la hora, pues se han incorporado a nuestra estación de radio, la voz de María, así es que la voz de María radio, ese pedazo de amor en su casa, el pedazo del amor de Dios en su casa, transmitiendo 24 7, todos los días, las 24 horas de cada día, y si tuviera 25 días, 25 horas el día, pues fueran 25, pero nada más tiene 24 el día, es decir que las 24 horas del día, usted tiene un retiro espiritual en su casa, escoja su tiempo, puede escucharnos a través de su teléfono, celular, a través de su computadora en su casa, puede escucharnos a través de Twitter, puede escucharnos de diferentes, por diferentes fuentes, nos puede escuchar a nosotros, es decir que estamos nosotros haciendo este esfuerzo de evangelización para todo el pueblo de Dios. Hermanos, hoy estamos tocando el tema del poder de Dios, ese poder de hacer milagros del Señor, el poder de obrar en ti, en mí, en su pueblo, de el Señor. Y cuando nos enfocamos dentro del ambiente del evangelio de San Marcos, sabiendo nosotros, este evangelio de San Marcos, es el primer evangelio que se escribe de los cuatro evangelios, y es el que sirve como de referencia para el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Juan Lucas. Es decir que este evangelio es como, es como algo, algo central. Vamos a ver lo que escribió Marcos y entonces vamos nosotros a escribir lo nuestro para nuestras comunidades. Surge la necesidad en el pueblo de Dios de que con la muerte de Pedro, pues que las cosas queden escritas, porque era lo que Pedro decía, era lo que los apóstoles decían, pero bueno, ya es tiempo de que nosotros escribamos lo que hemos escuchado de estos apóstoles sobre la vida de Jesús, sobre lo que Jesús hacía. Y esto fue, ese es el resultado de este evangelio de San Marcos. Hay muchas vertientes que reflexionan de que realmente no fue Marcos que lo escribió, pero en realidad estos teólogos todos concluyen en la veracidad de lo que está manifiesto en estos libros. No solo en el de Marcos, sino también en el de Mateo y en el de Lucas. Qué bueno que estos discípulos de los apóstoles, excepto Mateo, pues tomaron en cuenta que había que escribir, que había que escribir porque ellos iban a desaparecer y la posteridad pues iba a necesitar todas estas cosas. Sin embargo, en este evangelio de San Marcos, precisamente que es el evangelio que estamos viendo ahora mismo en la iglesia, en este tiempo, en esta primera parte del tiempo ordinario, nos muestra el poder sanador de Dios. Dios. Entonces es como el ministerio de Dios. Las cosas que Dios hacía, lo que él hablaba. Jesús cura un leproso. Oigan, hermanos, los leprosos no se curaban. El único que viene y cura a los leprosos es Jesús. Y no fue el que curó todos los leprosos. Jesús no se dedicó a curar leprosos. Ha dicho sea de paso. Sino aquellos leprosos que fueron leprosos para que se manifestara en ellos el poder de Dios. El resto se quedó allí cerrado, trancado como siempre a través de la historia. Se quedaron allí trancados, cerrados. Pero aquellos que el Señor curó, los curó precisamente para manifestar el poder de Dios. En el capítulo 2, vemos que Jesús cura en Cafarnaúm a un leproso. Y esto es interesante lo que pasa aquí. Vamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 1. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Después de algunos días, después de algunos días, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que ni en la puerta cabían. Y él les dirigía la palabra. Le trajeron entre cuatro un paralítico. Como había tanta gente, no podían presentárselos. Entonces, levantaron la techumbre donde él estaba. Hicieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. ¿Qué pasó, hermanos? Todos sabemos lo que pasó en ese momento. Oye, Jesús que está ahí con la gente, le está predicando, le está hablando. Ve esta acción. Pero bueno, pero bueno, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Queda maravillado, Jesús. Al ver la sagacidad de estas personas. Lo que hacen para entrar. Y esto, hermanos, es lo que nos falta a muchos de nosotros para conocer el poder de Dios. Que nosotros no hacemos verdaderamente cosas que llamen la atención de Dios. Como orar, como decíamos en el segmento anterior. Queremos sentir el poder de Dios así, simple, pura y llanamente. Pero no es así, hermanos. No es así. Jesús estuvo en Nazaret y se fue porque no había fe allí. O sea, tiene que haber en la persona ese interés hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Y así el poder de Dios se va a manifestar. Oye, mira, esta gente se encaramaron por allá, abrieron ese boquete. ¿Verdad? Abrieron este boquete. Mire, cuando la hemorroiza dio que se le iba a Jesús. Porque Jairo se lo iba a llevar. ¿Verdad? Dice ella, he venido de tan lejos para verlo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que lo voy a dejar ir? Dice él, mire, abrió paso. Yo me imagino esta mujer en su estado de, 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 de querer que el Señor la sane. ¿Ves? Le abría, se abría camino entre la gente porque todos los estaban apretujando. Se abría camino entre la gente. Y fue y lo tocó. No se le fue el Señor. Esas son las cosas que te muestran realmente que Jesús te sana, que Jesús puede sanarte. ¿Qué tú estás haciendo? Sentado en tu casa, con un cáncer consumiéndote, levántate de esa cama. Ve donde el Señor y toca al Señor para que veas. Pero tú tienes que salir del cáncer espiritual en que tienes. Si tú estás en un hospital. Padeciendo de una enfermedad terminal. Pero tu mente está limpia y clara. Llama a Dios en ese momento. Y mueve montañas. Llama a todos. Búsquenme al Padre. Búsquenme a las personas que conocen, que saben orar. Que vengan aquí. Y establece. Desde ya esa relación con Dios. Y vas a ver el poder sanador de Dios. No, yo quiero que Dios me sane y ya. Y punto. O yo digo una oración sin convencimiento. ¿Y por qué hago una oración sin convencimiento? Y Dios no me sana. Pues Dios para mí no existe. No, el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios es infinito. Y se muestra a través. A través de esas cosas que parecen, que parecen, bueno, que sorprenden a los demás. Esas cosas que se hacen. Y como Dios sana el alma de, de, como el Señor sana el alma de saqueo. Si saqueo se queda allá cerrado en su casa y no viene aquí donde está el Señor y no hace las cosas que hizo saqueo y no se encarama en ese árbol. Esas son las cosas que, 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 que tú estás haciendo para sentir manifiesto el poder de Dios. Es eso que tú estás haciendo. Haz algo, hermano, y te vas, y vas a ver el poder de Dios. Haz algo y vas a ver el poder de Dios, hermano. Haz algo y vas a ver el poder de Dios. Sorprende al sacerdote, sorprende a Rafael, sorprende a los hermanos, sorprende a tu familia, sorprende a todos. Y acércate a Dios de la manera que tú, que tú puedas imaginarte. Pero acércate a Dios sin acercarte a Dios. Te va a ser muy difícil. Tu poder sentir en tu vida el poder de Dios. Tiene que haber esa relación recíproca. Y digo recíproca porque Dios no se queda sin respuesta. Por eso digo recíproca. Tiene que haber esa, esa manera, esa manera de, de, de poder. Tú sorprender a Dios. ¿Cómo se nos manifiesta en este Evangelio de San Marcos? ¿Cuántas cosas no hizo Dios para sanar? Perdón. ¿Cuántas cosas no hizo Dios para sanar a su pueblo? Y ha seguido haciendo. Lo siguió haciendo a través de sus apóstoles. Lo siguió haciendo a través de todos los hombres y mujeres de su iglesia. Hasta el día de hoy. Jesús echa fuera un endemoniado. Cuando dice Jesús. Llegó a la orilla opuesta del lago. Y al embarcarse. Le salió al encuentro. Del cementerio. Un hombre poseído de espíritu impuro que vivía en el cementerio. Y al que nadie podía sujetar ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas. Pero él. Había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie podía sujetarlo. Nadie podía con este hombre. Pero cuando llega al frente del Señor. Que todo lo puede. Hermanos y hermanas. Ahí pasó. Como decimos los dominicanos. Ahí pasó el palé. Cuando el mal llega a donde está Dios. Ahí se detiene. Hermanos y hermanas. Oye esto. Cuando el mal llega a donde está Dios. Ahí se detiene. Este endemoniado llegó hasta donde estaba Dios. El paralítico llegó hasta donde estaba Dios. La hemorroiza llegó hasta donde estaba Dios. Y no hay mal que llegue hasta donde está Dios. Que no se detenga. Que no solamente se detenga. Sino que no desaparezca. Todo mal desaparece ante la presencia de Dios. Y es por eso. Hermano y hermana. Que tú tienes. Que. Aprender. A orar. Solamente. Con el poder. Infinito de la oración. Tú vas a conocer lo que te estamos diciendo. Así es que. Nos vemos. En el próximo segmento. Regresamos. Un toque de ti es todo lo que anhelo. Un toque de ti es todo lo que quiero. Un toque de ti es todo lo que quiero. Un toque de ti es todo lo que quiero. Señor. Señor. Derrama tu unción. En mi corazón. En mi corazón. Llena el vacío de mi vida. Señor. 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 Un toque de ti es todo lo que anhelo. Un toque de ti es todo lo que quiero. Un toque de ti es todo lo que quiero. Señor. 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 으로. ano de mi vida. Señor. Y hermanos, pues entonces La oración del día En nuestro ministerio Evangelizando con María Pues la que se publica para hoy Lunes 16 de enero Con el evangelio de San Mateo 2 18 al 22 Dice así Díganlo conmigo Para que lo hagamos juntos la oración en el día de hoy Señor Jesús Que no desestime yo lo bueno y útil De mi vida pasada Y que por tu Espíritu Santo Reconozca la bondad de lo nuevo Aunque sea diferente de lo que conozco Amén Que así sea Esa es la oración En nuestro grupo Evangelizando con María Para este día Siempre a esta hora pues Nos llama la atención El presentarles Esa Esta oración Para que ustedes la Bueno pues disfruten ¿Verdad? O sea, oren con nosotros Y crezcan espiritualmente Juntos Juntos Todos Todos juntos Crecemos mejor Hermanos y hermanas Abordamos el tema Sobre el poder De Dios ¿Verdad? Y señalamos que la oración Es el camino Para conocer Ese poder De Dios Y que incluso para que Ese poder de Dios Pueda manifestarse En nosotros Hablamos del apóstol San Pablo Y como ese poder De Dios Se manifestaba A través del apóstol San Pablo Y lo que usted Debe saber Por medio de esa relación Con Dios En el segundo En el penúltimo Segmento Segmento anterior Destacamos El hecho del Evangelio De San Marcos Que es un Evangelio Que nosotros llamamos Que muestra El hacer de Dios Y a través de este Evangelio Pues En manifestamos Hablamos sobre Ese poder Sanador Y que Descubrimos En este segmento Descubrimos Que Cuando nosotros Hacemos Algo Que llama La atención De Dios Dios Queda Imantado Y Actúa Inmediatamente Conforme A esa A esa cosa Que sale del corazón Porque esas cosas No salen De 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 algo Etéreo Salen del corazón Por eso Yo te quiero En este momento Pues Hacer Un llamado ¿Verdad? Para que Tú Sorprendas A Dios Con el corazón A Dios No se le sorprende Con cosas Suntuosas No A Dios Se le sorprende Con el corazón Y yo quiero Que no importa La condición Que tú tengas Enfermedad En este momento O que tenga Algún compañero Familiar Hermano Tuyo No importa La condición Que tengas Si son Si tiene Alguna Eh 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 Enfermedad Interior Que viene Arrastrada Así Con los tiempos No importa No importa Haz Algo Que te Llame La atención A Dios Llámale La atención A Dios Como lo hizo La hemorroiza Llámale La atención A Dios Como lo hizo Jairo Que se bajó De su De su De su Trono Y fue Allí Donde Donde El Señor Y el Señor Le levantó Su hija De la cama Siempre Siempre Que tú Llamas La atención De Dios Con el corazón Dios te va A atender No importa Las circunstancias Dios te va A atender Como aquel Ladrón En la cruz Llamó La atención De Dios Sorprendió Al Señor El Señor Quedó Inmantado Y aquel Hombre Fue Salvado Como aquel Centurión Romano Impresionó A Dios No, no Venga Tú no tienes Que venir A mi casa Solamente Di Eso es Hermano Eso es Hermano Sorprende A Dios Con cosas Sencillas Como esta Sorprende A Dios Con un corazón Puro Con un corazón Constrito Con un corazón Humillado Y verás Sentirás El poder De Dios Y ese cáncer Va a desaparecer Y esa angustia Va a desaparecer Y esa soledad Va a desaparecer Porque todo lo que Es Está frente Frente a Dios Como decimos Todo lo que Ponemos Frente a Dios Todo lo que Se encuentra Con Dios Y es malo Va a desaparecer Por eso Hermano Pon tu mente Pon tu mente En el Señor Como la tenía El apóstol San Pablo Dedícate Haz de tu vida Una obra A mostrar Una obra De Dios Y no importa Hermano Oye 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 Este hombre Nadie podía Con él Hermanos Si nadie puede Con lo tuyo Hay uno que puede Y es Dios Inventatela Inventatela Hermano Pero acércasela A Dios Y quédate agarrado Con el glue Más fuerte Del Señor Y eso Es lo que Hemos querido En este Programa Evangelizando con María En esta tarde Que puedes Tu hacer Inventatela Hermano Inventatela Cuando tu Te la inventas Para Dios Con un corazón Con el corazón Mira Tu vas a ser Sanado Tu vas a ser Liberado No importan Las legiones Que habiten En ti Porque ante Dios No hay legiones No hay legiones Allí fueron Echadas a la Piala de los Cerdos Esas legiones Porque es Dios Nada Nada hay Por encima De Dios Sorpréndelo Sorpréndelo A Dios A Dios Y tu vas a ver Sorpréndelo Con un corazón Contrito Y humillado Hermano Y tu Quedarás Liberado Que así sea Que el Señor Te bendiga Hoy Mañana Y siempre Y que el Manto De la Santísima Virgen Te arrope Siempre Que así sea Hermano Sorprende A Dios Con un corazón Humilde Y será sanado Dios les bendiga Herman ejemplo Dios les bendiga Que así sea